Bueno, nos encontramos aquí con Andrea y con Javier, quienes, bueno, llevaron a cabo esta reunión junto a distintos directivos de las instituciones educativas aquí de nuestra localidad. Bueno, Andrea, a modo de introducción nos podés contar un poquito en qué consistió esta reunión. Bueno, citamos a la provincia o realmente gente de la provincia como Javier, en representación del ministro, se preocuparon cuando nos reclaman o nos preguntan por qué la provincia no había depositado el dinero para continuar con la escuela especial, que la provincia, que la provincia, que la provincia. Entonces decidimos solicitar algún comprobante como para saber y poder mostrar que la provincia sí había hecho el depósito que correspondía a la finalización de obra de la escuela especial y, bueno, ver después qué pasó con esto en el lugar que corresponde. Entonces, el señor Taborda, que es quien corresponde tratar este tema, se acercó a la localidad para muy gentilmente tener una entrevista con el señor intendente y así aclarar cómo fue el procedimiento que se fue dando y no se fue cumpliendo como correspondía. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Cruz Alta al señor Taborda y, bueno, preguntarle un poco, que nos dé un poquito más de detalles sobre, bueno, esta reunión y qué es lo que ha quedado en claro para los próximos días. Bueno, buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, como dice Andrea, vinimos para poder aclarar un poco la situación de la terminación del edificio de la escuela especial, donde nos juntamos con la señora directora de la escuela. Después fuimos al municipio y tuvimos una reunión a donde el intendente se ha comprometido a partir del día lunes a empezar para finalizar la obra y reconociendo que había recibido el dinero el día 26 de septiembre, que era un dinero que se mandó para la finalización por los mayores costos que tenía la obra. Esto indirectamente, a su vez, también perjudica, recién lo mirábamos en la charla, perjudica a otras instituciones que no se manda dinero hasta que no esté, bueno, solucionado ese tema. Sí, eso es sobre el programa del FODEMEP, que es un programa de mantenimiento edilicio sobre las escuelas del interior y mientras los municipios no van rindiendo el dinero que se mandó, no se mandan más partidas. En este momento la ciudad de Cruz Alta tiene el programa suspendido hasta la rendición. El intendente nos comentó también que la semana que viene va a estar rindiendo. Si presenta la rendición, le va a ser remitido todo el año 2014 para la reparación de los edificios públicos. La no rendición o no puesta a punto y aclaración sobre este tema, ¿qué consecuencias puede traer no solo para la institución, la escuela especial, sino para las demás? Primero que el no rendir dificulta por ahí resolver los problemas diarios que tienen las instituciones de edilicias. Después, esto es una ley que está avalada por la legislatura y uno debe rendir estos dineros porque si no, en algún momento también puede ser descontado por la coparticipación. Pero bueno, más allá de eso, al haber firmado el convenio, al haber un compromiso de coparticipación mutuo, nos interesa que se vaya rindiendo para que se reciban los fondos. Nosotros en el año 2014 del programa FODEMEP, al mes de noviembre tenemos depositado agosto. O sea que estamos 30 días solamente atrasados de la cuota del programa. Entonces eso es muy importante para poder tener las escuelas en condiciones, para poder comenzar un ciclo eladictivo en el 2015 con los edificios en condiciones, reparación de baños, cubiertas de techo, todo este tipo de cosas que son día a día en las escuelas. También, bueno, aprovechamos una linda reunión porque a partir del planteo de ustedes distintas, bueno, integrantes de cooperadores y directivos acercaron sus inquietudes y sacaron algunas dudas que, bueno, lo pudimos ver aquí en la reunión, ¿no? Sí, sí, este tipo de reuniones sirven para aclarar, para tener también más cercanía con el que piensa todos los días la escuela. Nos llevamos una mirada de la localidad, de lo que piensan los directores. Visitamos el IPET recién también, que es la verdad que nos quedamos muy bien impresionados, muy linda la escuela. Se nota que está bien trabajada, cuidada. Pero bueno, estas reuniones nos sirven a nosotros para ir mejorando, para ir despejando algunas dudas y para que la escuela tenga la tranquilidad de que la provincia está presente a través del ministerio, de sus concejales, de lo que haga falta para poder colaborar y ayudar. Y también hay cosas que se pueden inmediatamente y hay cosas que hay que esperar o seguir con otro procedimiento. Bueno, Andrea, también, bueno, para volver un poco al tema, la importancia, ¿no?, de tener en claro, como lo decías en la reunión, de tener en claro qué es lo que sucede con este dinero que, bueno, que finalmente fue enviado, ¿no? Yo creo que siempre las cuestiones, cuando son claras, cuando se habla de lo que se tiene que hablar y cuando se utilizan las palabras que corresponden y cuando se es claro, porque esa es la responsabilidad y el deber que tenemos los funcionarios, ser claros, ¿eh? Y la transparencia significa eso, justamente. Ser claros, decir a la población lo que corresponde y no generar, no, la provincia no nos mandó, no, porque estos nos mandan la plata, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? No. Las cosas son como tienen que ser. Estaban los comprobantes de que la plata había sido mandada y, bueno, que se explique por qué no se utilizó en tiempo y forma, por qué se dejó pasar un tiempo, por qué en la escuela especial se fueron deteriorando cosas. Y, bueno, todo tiene un límite y me parece que el límite es el respeto y es la buena información. Andrea, hoy, bueno, con la compañía aquí del representante del ministerio fuiste a la municipalidad, te recibieron, ¿qué es lo que pasó allí? Bueno, sí, fui a la municipalidad a acompañarlos, como corresponde, como anfitriona, entre comillas, ¿no? Como autoridad local, porque el cuerpo legislativo también es una autoridad electa de la localidad. Nosotros, los concejales, representamos a la gente del pueblo. Entonces, sí, me presenté a acompañar al señor Taborda, a la directora de la escuela especial, simplemente para que las cosas se aclaren en el lugar donde se tienen que aclarar y que se hable de lo que se tenga que hablar. Y no, no fui recibida. Fui el secretario del intendente y me manifestó que el intendente solo iba a recibir al señor Taborda y a la directora de la escuela, pero no a mí como concejal ni al señor Partuzati, que, recuerdo, es el director de legales de un ministerio de la provincia. Bueno, Andrea, no sé si quiere algo más para agregar y, bueno, si no, estamos a disposición para lo que necesiten. Yo creo que el que quiere entender el mensaje y el que tiene ganas de comprender lo que se dice, lo va a hacer y el que no tenga ganas de entender, no va a entender. Todo está muy claro, muy bien explicado, porque así me manifiesto ante la gente siempre. Soy clara oposición de este gobierno y voy a seguir siéndolo en las cosas que estén mal. Y en las cosas que estén bien, los voy a apoyar, como hice hasta ahora, en construcciones, en mejora de calles, en todo lo que sea beneficio para la localidad. Ahora, cuando las cosas no se dicen como son y se hacen como no corresponde, no es mi tema.